Los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también... ¡Oh, resistencia cubana! ¡Oh, resistencia cubana! ¡Oh, fiesta v'korpadito! ¡Oh, trasfusa unido! ¡Oh, resistencia cubana! ¡Oh, fiesta v'korpadito! ¡Oh, fiesta v'korpadito! ¡Oh, hitzequen! ¡Oh, el trasfusa unido! ¡Dali, dahli,-dahli, dáli, ¡dali, ¡dali, ¡dali! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!